En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo y estimo sobre todas las cosas, me pesa en el alma de todo corazón haberte ofendido. Ayudado de Tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados, y así como te suplico, así espero y confío en Tu bondad, piedad y misericordia infinitas, me los perdonarás por los merecimientos de Tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me darás gracia para enmendarme y para perseverar en Tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Amén. Oh Dios, cuya misericordia sobrepuja todas tus obras, te doy gracias por los favores extraordinarios que concediste a Santa Faustina. Nos has manifestado de un modo particular el abismo de Tu misericordia que en estos calamitosos tiempos quieres derramar abundantemente sobre toda la humanidad extraviada y dolorida. Señor, te ruego con gran confianza que también conmigo manifiestes Tu misericordia, concediéndome la gracia que te pido y tanto necesito. Abramos el corazón y pidamos la gracia al Señor Jesús misericordioso. Si no es contraria la salvación de mi alma, te lo pido por los méritos e intercesión de Santa Sor Faustina, pero sobre todo por la dolorosa pasión de Tu amadísimo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, Rey de misericordia, que contigo y con el Espíritu Santo nos dispensa por toda la eternidad. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesús. Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. En esta novena a la misericordia vamos a meditar el octavo día. Que el Señor pide presentarle las almas que están en la cárcel de purgatorio y sumergirlas en su misericordia. Todas nuestras oraciones llevan a interceder por todas las almas del purgatorio. Hoy tráeme a las almas que están en la cárcel del purgatorio y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Que los torrentes de mi sangre refresquen el ardor del purgatorio. Todas estas almas son muy amadas por mí. Ellas cumplen con el justo castigo que se debe a mi justicia. Está en tu poder llevarles alivio. Haz uso de todas las indulgencias del tesoro de mi iglesia y ofrécelas en su nombre. O si conocieras los tormentos que ellas sufren, ofrecerías continuamente por ellas las limosnas del espíritu y salvarías las deudas que tienen con mi justicia. Jesús misericordiosísimo, tú mismo has dicho que deseas la misericordia. He aquí que llevo a la morada de tu compasivísimo corazón a las almas del purgatorio. Almas que te son muy queridas, pero que deben pagar su culpa deudada a tu justicia. Que los torrentes de sangre y agua que brotaron de tu corazón apaguen el fuego del purgatorio para que también allí sea glorificado el poder de tu misericordia. Padre eterno, mira con misericordia a las almas que sufren en el purgatorio y que están encerradas en el compasivísimo corazón de Jesús. Jesús, te suplico por la dolorosa pasión de Jesús, tu Hijo, y por toda la amargura con la cual su sacratísima alma fue inundada. Muestra tu misericordia a las almas que están bajo tu justo escrutinio. No las mires sino a través de las heridas de Jesús, tu amadísimo Hijo, ya que creemos que tu bondad y tu compasión no tiene límites. Amén. Vas a pensar en este momento, te invito a hacerlo humildemente, en todas las almas del purgatorio. Y vas a rezar. Vamos a rezar por ellas. Hay palabras que ya nos ayudan a meditar, a rezar. El Señor las mira con justo escrutinio. Escrutinio es buscar, tiene el sentido de purificar. Pues en esta Pascua, hermanos míos, luego el bautismo, por el bautismo, se nos da la fe. Y la fe, la vida eterna. Por la dolorosa pasión de Jesús, por la amargura con la cual su sacratísima alma fue inundada, muestra tu misericordia a las almas que están bajo tu justo escrutinio. Cada eucaristía, cada oración que hacemos pensando en nuestras almas del purgatorio, es una intercesión por ellas. Y entramos en la comunión, comunión de los santos. Por eso cantamos a la misericordia. Y vamos a reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra historia. Te invito a que mires lo que ha hecho en tu vida. Las acciones maravillosas que Él ha realizado en tu existencia. Desde que has nacido en tu vida. Ahora mira, con el Salmo 135, las acciones que Dios ha realizado. Por eso damos gracias. Porque Él es bueno. ¿Y cómo ha mostrado que Él es bueno, hermano mío, hermana? ¿Cómo? Vamos a elencar todas las maravillas que Él ha hecho. Porque hizo sabiamente los cielos y afianzó sobre las aguas la tierra. Ha sacado su pueblo de Egipto y te sigue sacando a ti en este momento. Por eso la Pascua, la Vigilia Pascual, ha sido una actualización. Te ha sacado de tus Egiptos. ¿Cuáles son tus Egiptos? ¿Cuáles son tus esclavitudes? ¿Cuáles son tus faraones? Aquellos que te dominan y te tienen allí postrado, esclavizado. ¿Cuáles son? En tu historia. En tu vida. Hoy. Ahora. Mira, el Señor ha extendido su mano. Y te ha sacado. ¿Y por qué te ha sacado? ¿Por qué te ama? Escúchamelo. Porque te ama. Te ama. Ya en la oración que hemos hecho, el Señor dice, las almas del purgatorio que son muy amadas por mí. Y que el oro viene purificado en el crisol. O sea, este amor que purifica, pues es lo que ha hecho en la historia de cada uno de nosotros. Por eso le decimos. Vamos a decirle con todo el corazón. ¿Por qué? Porque es eterna su misericordia. Porque es eterna su misericordia. Porque es eterna su misericordia. Solo Él hizo sobiamente los cielos. Porque es eterna su misericordia. Porque es eterna su misericordia. Él afianzó sobre las aguas la tierra. Porque es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes. Porque es eterna su misericordia. El sol que gobierna el día. Porque es eterna su misericordia. Porque es eterna su misericordia. La luna que gobierna la noche. Porque es eterna su misericordia. El hirio agipto en sus primogénitos. Porque es eterna su misericordia. Y se ajo Israel de aquel país. Porque es eterna su misericordia. Con mano puerosa con brazo extendido. Porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el mar rojo. Porque es eterna su misericordia. Porque es eterna su misericordia. Y condujo por él en medio a Israel. Porque es eterna su misericordia. Arrojo en el mar rojo al faraón. Porque es eterna su misericordia. Porque es eterna su misericordia. El hirio a reyes famosos. Porque es eterna su misericordia. Porque es eterna su misericordia. Así honre de los amos amorreos. Porque es eterna su misericordia. El de alimento a todo viviente. Porque es eterna su misericordia. El de alimento a todo viviente. Porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Dios del cielo, porque es eterna su misericordia. En cada uno de nuestros hogares, nuestras familias, en cada uno de nuestros trabajos, nuestros estudios, el Señor entra a dar la vida en abundancia por esta Pascua. Por el bautismo que hemos renovado en la noche de la vigilia pascual. Las promesas que hemos realizado. Recuerda las promesas. Renuncio a Satanás. A todas sus seducciones. A todas sus obras. Hemos dicho, renuncio. Y hemos proclamado la fe. Creo, como lo decimos con fuerza en nuestro corazón. Creo en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. O sea, la unidad, la Trinidad. Un solo Dios. Tres personas. Hemos proclamado la fe. Y tengamos claro, hermanos míos, que al rezar juntos, Iglesia Católica, confesamos una sola fe. Un solo Señor. Un solo bautismo. Un solo Dios y Padre. Al Padre dirigimos con confianza nuestro corazón para que venga su reino. El reino es de quienes, por dentro, al tener a Jesucristo resucitado, pues son capaces de amar. Y de amar al enemigo. De amar donde el mundo no ama. Amar hasta el dolor. Hasta dar la vida por el otro. Son los hijos del reino. Y tú que estás aquí rezando en este momento. Eres hija del reino. Has sido bautizada. Has sido bautizado. Eres hijo del reino. El reino de Dios que se instaura en nosotros. El reino de Dios que es Jesucristo. El Rey de Reyes. Que gobierna nuestro corazón. Por eso le vamos a decir en este momento. Mirándolo a él. Aquí sacramentado y en el Sirio Pascual. Te hago Señor de mi vida. Señor. Señor Jesús. Te hago Señor de mi existencia. Señor te hago Señor de mis pensamientos. Señor de mi dinero. Señor de mis proyectos. Señor de mi trabajo. Señor de mi familia. Señor de mi corazón. Ahora. Oremos como él mismo nos enseñó. Padre nuestro. Que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día. Danoslo hoy. Perdona nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de las acechanzas del maligno. Danos santos sacerdotes. Santos religiosos y religiosas. Santos laicos. Comprometidos con la fe de tu iglesia. Danos la paz. Y danos la alegría. Los frutos de esta resurrección hermanos. El amor. La paz. Y la alegría. Dile con fuerza. Dame Señor. El amor. Tu amor. Dame la paz. Dame la alegría. Por intercesión de la Santísima Virgen María. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Escribe en el chat. Dame el amor. Dame tu amor. Dame tu paz. Dame tu alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre eterno. Te ofrezco. El cuerpo y la sangre. El cuerpo y la sangre. El alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo. como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. En piedad de nosotros y del mundo entero. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque toda la historia del mundo es manifestación de una misericordia que tiene su amor en Cristo nuestro Señor. Nosotros que lo esperamos todo de ti, te pedimos que sigas colmando a todos los seres humanos de los dones de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Queremos gracias a Dios. Amén. 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 Aleluya, Aleluya, el Señor resucitó, el Señor resucitó, cantemos con alegría, demos gracias al Señor, Aleluya. Demos gracias al Señor, Aleluya, 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 el Señor resucitó, Aleluya, 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 el Señor resucitó. Jesucristo ha resucitado En verdad resucitó